Hola, 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 ¿cómo están mis baloneros? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos con otro análisis, otra opinión que tengo acerca del partido de Independiente contra Barracas. Un partidazo dio el rojo. Hace tiempo que no veía a Independiente jugar bastante bien. Aunque decir verdad también el Clásico Avellaneda jugó bastante bien, jugó como que tenía que jugar. Pero también el partido de Barracas fue sobresaliente. Cada ataque que parecía que era muy letal. El Chaco Martínez, Saltita González, Mancuello, Canelo, Jiménez. Un montón de ellos sobresalieron en el partido. Los goles fueron de Martínez, de Saltita González y de Chaco Martínez. Un Chaco Martínez que la está rompiendo. Ya está avisando que tiene un buen rendimiento. Lo hizo contra Racing. Jugó muy bien contra Barracas. Se está comprando muy bien el rojo. Desde que llegó Carlitos Tevez no perdió más Independiente. Lleva 374 partidos sin recibir goles encima. Y no, el único partido que perdió fue por penales en la Copa Argentina. Pero más allá de eso no perdió ni un partido más. Y ahora estamos punteros. Porque River había empatado 2-2 con Colón. Encima la próxima fecha vamos ahora contra River. Ojalá que podamos ganar. Va a estar muy difícil en el Monumental. Pero no es nada imposible. Hay que elegir creer. Y bueno. Después Rey se echó una siesta. Una siesta de aquellos. Porque Barracas tuvo 2 ocasiones. Y la más clara fue la pelota parada en el tiro libre. Que apenas pasó. Que rozó el palo. Digo, que rozó el travesaño quiero decir. Y bueno. Después lo de mayoría todo Independiente. Es más. Hay un cabezazo. No sé si cabezazos. No. Un remate de Canelo. Que pegan el palo. Y ese hubiese sido el cuarto de Independiente. Fue un dominio total del Rojo. En el Libertadores de América. Ricardo Bochini. Y la verdad que jugó muy bien. Ojalá. Ojalá que pueda acoplarse de esa manera el equipo en el partido contra River. Obviamente es otro equipo. River es más bravo. A pesar de que no está en un buen presente. No cosechó una buena cantidad de puntos. Aunque en condición de local. El millonario está muy fuerte. Y la mayor de veces ya había ganado. Y... Pero... Pero bueno. Pero bueno. No digo nada acerca del pronóstico. Por las dudas. No quiero mufar. Y... Y bueno. Después... ¿Qué más? Teve está haciendo un gran trabajo. Ya lo dije. Lo vuelvo a repetir. Está haciendo un gran trabajo. Reyes garantía. En el arco. Y... Después... ¿Qué más tengo para contar? No sé qué más puedo contar acerca del partido. Ah, Mancuello. Mancuello también... También se destacó. Aunque no hizo mucho. Pero armó la jugada. Para que fuera efectiva. La verdad que estuvo muy bien. En líneas generales. Todos los jugadores la rompieron. Encima los cambios parecían excelentes. Así que bueno. Ahora pensar en el partido contra... Contra River. Y... Y bueno. Veremos qué pasa. Un resumen cortito. Vi... Vi el partido. Pero vi de nuevo el resumen. Porque ya pasó varios días. Y no me acordaba. Y tuve que ver el resumen. Para poder... Traerle un pequeño análisis. Pero en pocas palabras. Me encanta cómo está jugando este independiente. Me... Me gusta, eh. Yo creo... No sé si le vamos a ganar. Pero yo creo que le podemos dar pelea a River. Eso... Te lo puedo garantizar. Bueno. Hasta acá el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha sido así, denle un buen me gusta. Suscríbanse si no lo hicieron. Si son nuevos. Compártanlo en redes sociales. Compártanlo con sus amigos y familiares. Para que hagamos este canal cada vez más grande. Activen la campanita. Para estar al tanto de videos y transmisiones. Y... Bueno. Sin nada más que decir. Hasta la próxima. Chau, chau. Bien. Gracias.